Muy buenas, os quiero informar de las diferentes actividades que vamos a tener en Leganés durante este fin de semana. Hoy viernes a las 7 de la tarde en el Saramago vamos a poder disfrutar del monstruo de la comedia. Vamos a echar allí unas risas y se juntará con el artista invitado David Navarro. Mañana sábado vamos a poder disfrutar de las puertas abiertas en el parque de educación vial que tenemos en la policía local. Acercaros con los más pequeños, eso es a partir de las 10 de la mañana. Vamos a contar también desde las 11 hasta las 2 y media con un taller de guitarra eléctrica en colaboración con la asociación Pentagrama en el edificio de De Jóvenes. También vamos a poder disfrutar del vóley mañana sábado y de la antología de carnaval en la Casa de Andalucía. Y también vamos a contar con la asociación de vecinos de los Freyles que se atreven a hacer un cine de verano a las 10 de la noche ahí en su barrio. Y el domingo vamos a contar con el día fuerte. ¿Por qué? Porque por la mañana a las 10 de la mañana vamos a tener la fiesta del deporte, donde vamos a poder disfrutar de esa carrera de 4 kilómetros en familia y de diferentes disciplinas deportivas. Y por supuesto no me quiero olvidar del encuentro que se va a jugar en el municipio de Getafe, en el municipio vecino. Y sí que pido a todos los aficionados de Leganés que se desplacen allí que demos un ejemplo, que demos un ejemplo de deportividad, que demostremos que nos sabemos comportar cuando visitamos los campos ajenos y que somos los mejores, tanto dentro del campo como fuera de él.